Dos presos escaparon mientras jugaban al fútbol. Hicieron en una camioneta. Y estas que estamos viendo en pantalla son las imágenes de los evadidos. ¿De quién estamos hablando, Caro? Son dos hombres que tienen causas relacionadas al robo, a la tentativa de homicidio. Están jugando un partido de fútbol en un espacio abierto dentro de lo que es el penal número 27 en la localidad bonaerense de Sierra Chica. Lo que decíamos recién, están tratando de diluciar más allá de que están buscándolos, obviamente, quién y cómo participó. ¿Y qué tipo de ayuda exterior tuvieron para huir a bordo de un vehículo? Se dice 17.30 recogidos por un hombre vestido de blanco en una Hilux color Bordeaux. De hecho, tienen los últimos números de la patente los investigadores para poder ir tras esta pista. Claro. Evidentemente, estaba todo preparado, desde luego, no hay que decirlo. Había un cómplice en la camioneta. También hay que aclarar, es un penal, Carito, que es de régimen abierto, se llama. Es decir, no tiene muros. Por lo tanto, creo que tiene unos pequeños alambres, nada más, alrededor, en el perímetro. Por lo tanto, también les fue quizá más sencillo, en este caso, en esta parte donde ellos estaban específicamente, jugando un partidito de fútbol, un picado. Pero, por lo tanto, distrajeron a los guardias, evidentemente, lo planificaron muy bien y lograron darse a la fuga con suma facilidad. Con absoluta facilidad. Quiero decirte, las personas que estás viendo en imágenes son estos dos acusados. De nuevo, estamos hablando de causas de tentativa de homicidio, de condena también por un homicidio calificado. Y para ser más puntual, Matías Sánchez Honores y Cristian Sosa Mazurí, son estas dos personas que son buscadas. Mírenlas bien, porque son prófugos, están evadidos del penal de Sierra Chica. Exactamente. Y contaron, no sabemos con qué tipo de connivencias para ellos. Exactamente. El que está al lado de este, digo, para aclararlo, sí es el de máxima seguridad, que es célebremente conocido por las atrocidades cometidas allí en su momento. Exactamente. Está bien la aclaración. Esta es la unidad 27, que está al lado de la número 2, que sí es la de máxima seguridad. Esta es la 27 del régimen abierto. Ahora es raro, ¿no? Y por eso se escaparon. El régimen abierto, como vos explicás, Gustavo, es el paso previo a la reinserción social. Es extraño que en este contexto, faltando tan poco para integrarse a la sociedad, cometan este tipo de ilícito. Tal cual, por eso no lo podés dejar así, ¿viste? Te das cuenta, o sea, no tiene que salir. Le das un régimen favorable, un régimen abierto para que puedan reinsertarse, igual se escapan porque está en sus genes cholear, matar o lo que sea. Bueno, no, no, no creo que esté en sus genes, pero bueno, hablamos quizás de algún tipo de encubrimiento. Lo volvieron a hacer. No, en genes no, chicos, está en, lamentablemente, una situación de exclusión absoluta, entiendo yo, lo que les tocó vivir, la falta de contención y otro tipo de cuestiones. Y también, preguntémonos, ¿qué es lo que pasa cuando quienes están pagando en una unidad penitenciaria, una condena, salen en libertad? ¿Qué tipo de inclusión hay de esas personas? O los empujamos nuevamente a que lleven adelante distintos delitos y que no puedan tener, digamos, una resociabilización. Porque hay que entender también, vos sos abogado, hombre de leyes, Tamara exactamente lo mismo, que la cárcel no es para llevar adelante una pena, sino para reinsertarnos. Sí, totalmente. ¿La función se cumple acá en la Argentina? No, es utópica. Bueno. Para nada, porque es cierto, hay hacinamiento. No la estoy justificando igual, ¿eh? No, no, desde luego, desde luego. Pero también yo me pregunto, Caro, no sé si sobre esto hay información, pues siempre se sospecha, si hubo alguna complicidad interna. Es lo que estaba pensando por la camioneta, ¿no? Porque me parece como muy, más allá de que sea un régimen abierto, digo, es raro que después de jugar un partidito se le escapen y los guardia cárceles, ¿qué? Tomaban mate. Bueno, lo que cuentan oficialmente, a ver, hay una investigación, Duof Olavarría también está trabajando. El titular de esta dependencia, sí, justamente en donde se termina llevando a cabo esta fuga, esta doble evasión, la unidad 27 de Sierra Chica, lo anotician mediante vía telefónica. Estoy contando también lo que es la información oficial de momento. Es el jefe de zona del servicio penitenciario, el inspector, quien lo anoticia de lo que estaba sucediendo. Sumó el dato de que luego de esta camioneta, de este sujeto que habría ido a buscarlo ya de una forma planificada y que se han establecido también los últimos números de la patente, dijeron que se estaban dirigiendo hacia la localidad de Hinojo. ¿Vieron ese dato? Recordamos, son Cristian Sosa Mazuric, que cumplió una condena por robo agravado, y Matías Joaquín Sánchez Sonores, detenido por tentativa de homicidio y están fugados. Estoy, perdón, estaba justamente viendo parte de los antecedentes de estas personas. Estamos hablando de dos, cuatro, seis, ocho, sí, no, diez, doce, hablo de causas abiertas y causas que ya fueron cerradas. Pero no menos de doce causas cada uno de ellos con su corta edad, porque no estamos hablando de personas de 60, 65 años, sino también que estamos hablando de personas jóvenes. No menos de diez, doce causas cada uno de ellos y que se conocen. Perdón. Muy bien, muchas gracias. Diez y diecisiete.